Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Ivete Vergara se va en picada contra TVN y lanza fuerte acusación, ni siquiera me dejó termina. Ivete Vergara revela dolorosa salida de TVN, lo que más me dolió fue la forma en que todo esto pasó. En una entrevista con el Mercurio, Ivete Vergara habló sobre su inesperada salida de TVN tras no renovar su contrato, debido a la falta de proyectos televisivos para ella. La presentadora, quien ingresó a la señal hace dos años, destacó su participación en el área deportiva durante los Juegos Panamericanos 2023. No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó, expresó. Lo último. Ivete Vergara critica a TVN. Cuando llegué, la administración me recibió con los brazos abiertos y me dijeron, Ivete, te necesitamos, tras la salida de Karen Doggen Bailey. Sin embargo, me voy con una administración que ni siquiera me permitió terminar mi contrato en pantalla, comentó Vergara. La animadora señaló que el cambio de administración en TVN afectó su permanencia en el canal, criticando además la falta de oportunidades para las conductoras mujeres. Lo que más me duele es que no se valore la presencia femenina en TVN, y que no les importara dejar sin mujeres tanto al área deportiva como a prensa deportes. Eso en un canal público es grave, añadió. Vergara también mencionó que propuso al directorio participar en el matinal, en el área deportiva e incluso como jurado de «Mi nombre es», pero los ejecutivos rechazaron todas sus propuestas. Esto es similar a lo que le pasó a Karen Doggen Bailey, quien estuvo años sin ser utilizada en el canal. No comprendo cómo el directorio puede estar tan desconectado de su programación, teniendo talento sin usar. A nadie le gusta recibir un sueldo por no hacer nada, afirmó. Finalmente, Ivete Vergara aseguró que TVN no la valoró, atribuyendo la falta de éxito de sus programas a las decisiones de los altos ejecutivos, quienes priorizan la crisis financiera que enfrenta la estación.